Yo no sé qué va a pasar, pero a mí esa soledad te está gustando un poquito. Ya no tengo que pensar que te tengo que llamar para pedirte cariño. Tanto que yo te esperé y no pudiste comprender, siempre te daba lo mismo. Y me trae otro querer que no te dejaba ver que mi amor es más conmigo. Vete de aquí, no llores por mí, dame un respiro. Vete de aquí, es que yo partí, ya no suspiro. Tanto sufrí, ahora soy feliz, tú eres un castigo. Lo que perdí, lo vuelvo a vivir con cualquier amigo. Y ahora vienes a robarme a mi cariño. Todo lo que te soñé y el amor que te juré, todo lo que por el abismo. Y ahora vienes a robarme a mi cariño. Pero es que yo lo acepté, con el tiempo te olvidé, también despego todo el frío. ¡Ay, mi amor! ¡Yeni Ramírez! Y mi vida acabaría, porque a ti te dejaría, para mí eso es puro cuento. Y después me mentiría, que en mí ya no habría alegría, más allá de tus inventos. Lo que quise para alejarme, otros labios encontrarme, para mirarte por completo. Labios que no son cobardes, que no quieren lastimarme, con sus dudas ni lamentos. Vente de aquí, no llores por mí, dame un respiro. Vente de aquí, es que yo partí, ya no suspiro. Tanto sufrí, ahora soy feliz, tú eres un castigo. Lo que perdí, lo vuelvo a vivir con cualquier amigo. Y ahora vienes a rogarme a mi cariño. Todo lo que te soñé y el amor que te juré, lo boté por el abismo. Y ahora vienes a rogarme a mi cariño. Pero al fin yo lo acepté, con el tiempo te olvidé, también despego todo el mío. Y ahora siento que ya no te necesito, tú te burlaste de mi orgullo y te repito. Vente de aquí, no llores por mí, dame un respiro. Vente de aquí, es que yo partí, ya no suspiro. Tanto sufrí, ahora soy feliz, tú eres un castigo. Lo que perdí, lo vuelvo a vivir con cualquier amigo. Y ahora vienes a rogarme a mi cariño. Todo lo que te soñé y el amor que te juré, lo boté por el abismo. Y ahora vienes a rogarme a mi cariño. Pero al fin yo lo acepté, con el tiempo te olvidé, también despego todo el mío. Pero al fin yo lo acepté, con el tiempo te olvidé, también despego todo el mío. Ay, ¿hasta cuándo? Ahí sí no sé.